Y olvídate, olvídate de mi mujer, que yo ya te olvidé mi amor, hace rato Olvídate, olvídate, olvídate de mi, ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira como estoy llorando Ingrata Olvídate, olvídate, olvídate de mi Y ya no quiero saber más de ti, ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar